la parte de comunicación hablamos de zoho mail la primera que se trata de alojamiento de correo electrónico la generación de tu correo electrónico y luego un chat interno donde comunicar parto a la primera que es un correo electrónico empresarial es decir prepara una suite de correo donde puedes tener tu dominio en el propio correo aquí como veis tenemos una bandeja de entrada donde sería pues muy parecido a un outlook donde tenemos toda la bandeja de correo electrónico donde tenemos aplicación móvil para leer el correo electrónico y prácticamente pues lo que nos da es una herramienta con seguridad acceso doble autenticaciones y mantener tu dominio que es lo que he comentado y sobre todo el tener un panel de control de toda la compañía para la distribución de cargas quien quien de toda la empresa recibe más correos quien menos es utilizar el dato para el negocio para distribuir clientes para distribuir cargas de trabajo y hacer equipo toda esta parte es la parte de limpieza regeneración de todos los correos que se tienen y tienes una serie de automatizaciones y alertas que te permite decir oye mandaste este correo y no se te ha contestado vale es decir muchas veces lleva un seguimiento de control del correo y también lleva un auto aprendizaje en base al correo que es lo que quiero decir con un auto aprendizaje que todo esto se lo lleva al crm y que es súper importante quiero que entendáis con este con este ejemplo que voy a poner lo que es la inteligencia de negocio inteligencia de negocio que es utilizar el dato de cliente para llevárnoslo al crm y utilizarlo para la venta en temas de correo electrónico fijaros que si yo os mando un correo electrónico vosotros ya me estáis dando información si lo abres porque lo has abierto porque has clicado porque ha sido la web y tengo rastreado todo el comportamiento pero es que si no has abierto el correo también me estás dando datos me estás diciendo que justo cuando te ha enviado el correo tú no estás delante para abrirlo y voy a hacer reglas de negocio que cada vez te van a mandar el correo a una hora diferente con el fin de segmentar te y de saber en qué horas estás más cómodo entonces el crm recibe cuál es la mejor hora para mandarte un correo y sabéis qué es lo que pasa que esa información es súper valiosa porque yo ya no lanzo un mail marketing masivo a todos a las nueve de la mañana no lo mando que le llegue a cada persona con la mayor probabilidad de apertura de ese correo y eso lo conseguimos gracias a tener integraciones con el correo de extracción de datos y de seguimiento del mismo correo y esto nos va a preparar lo que se llama en marketing buyer persona es decir comportamiento de ese cliente que nos ayude a la gestión del negocio y a la velocidad del mismo todo esto como hemos comentado pues tiene aplicación móvil desde donde trabajar toda la parte del correo hoy en día sin una aplicación móvil de correo pues difícilmente vas a poder atender o gestionar las bandejas de entrada todo esto esta parte de mail va va a unirse con una suite de productividad de almacenamiento de excels de words alrededor de la herramienta para dejar de hablar ya de un correo y empezar a hablar de herramientas de productividad ya no sé se trata el correo es una commodity es algo de que envío y recibo pero ya estamos hablando sobre herramientas de productividad que lo que van a hacer va a ser optimizar mi tiempo optimizar y organizar los documentos compartidos y de esto va la suite de productividad que enseguida hablaremos